Ahora si ya está todo listo, a ver, jaguar, jaguar, investigame a donde vienen los señores, que ya es tarde Ok, espéreme patrón, compañero, compañero Adelante viejón, póngase bien 57 ahí en el punto porque ya pasaron los señores Y la fiesta va a empezar, vámonos Empezó la fiesta muy temprano, estaba el Chapo y estaba el Mayo Estaba también el licenciado, esa tercia no se mira, no se mira muy a diario Estaban los alegres tocando, los tres capos se estaban brindando ¿Qué sería lo que festejarían? Eran doscientos soldados los que cuidaban el rancho Empezaron a llegar plebitas, los señores con las más bonitas También empezó a tronar la banda Roberto Tapia, también Enigma y se aventaron la charla También estaban varios muchachos, uno de ellos iba a dar chivazo Su hermano Alfredito Guzmán, también damaso, conocido como mini licenciado Y también había varios muchachos plebes Whisky, también cerveza Por ahí se dio llegar al jefe virgo Por un ladito siempre está el güerito Luego se revela San Calpollo, el rey del popo Con elemento para cuestiones de apoyo Se empezaron a romper las filas Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Y solo traían el tiro arriba Varios se fueron de madrugada Dicen que otros se pelaron cuando cayó la mañana Y se rompieron las filas plebada Y puro Culiacán, Sinaloa Y arriba Mexicali ¡Jajay!